¿A jugar con tantos públicos? Sí, sí, yo creo que el partido más difícil fue el primero. Entraron al estadio de 10.000 personas. Nosotras, como siempre digo, no estábamos acostumbradas. Ya en ese mundo el partido nos sentíamos más cómodas. Y ya en el tercero lo jugamos con total soltura. Ya entrar a la cancha y ver todo el arte excelente. Ya nos acostumbramos hasta... Es un punto a favor y lo tratamos de manejar de la mejor manera. Ya obviamente en los primeros minutos te ponés nerviosa y te cuesta porque estás jugando una semestinal del mundo y ahora una final. Pero después de medida que están pasando las partidas estás sintiendo más calidad y toda la gente la utiliza a favor. Yo creo que es más difícil para Alemania o para Blanca en este caso jugar con 10.000 personas en contra. Bueno, muchas gracias y un abrazo. Gracias. 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 Hace poco tiempo ya tuviste dos partidos importantes con Holanda en otros torneos. Si bien nunca los partidos son iguales. ¿Crees que se pueden ver situaciones tácticas similares a los otros partidos? Sí. Sí. Sí, porque la esencia de los entrenadores es muy difícil cambiarla. ¿No? Entonces, es probable que los partidos, como decimos, sean un partido ajedrez, cada uno mueve su ficha y yo la muevo para acá y el otro la mueve para allá y lo importante va a ser tratar de entrar en la cabeza del entrenador de Blanca y morir con la convicción de uno, ¿no? Y el cuerpo técnico nuestro que laguna muchísimo y muchas veces no se ve. Estamos tranquilos de que el equipo pueda dar más, se puede jugar mejor y que muchas veces la preparación fue al límite, como le dijimos todos en el mundial y tratamos de superarlo. Y eso hace que nosotros podamos soñar con hacer una gran final. Queremos jugar la final y jugarla lindo, jugar bien. La Argentina juega bien al coque como lo ha hecho en todo el mundial. Gracias. Chapa, Argentina hacía 8 años que no jugaba una final olímpica o del mundo. ¿Era un partido más difícil de lo psicológico por ese tema que de lo tecnotágico? No, no, la verdad es que siempre tuvimos la tranquilidad de respetar a todos los rivales y creemos que el partido más difícil del mundial fue el de China. Porque ganando la China no se aseguraba la semifinal y ese fue el partido más importante, el más difícil de todo. La semifinal es un partido que nosotros teníamos convicción de lo que estábamos haciendo. Agarrábamos la cancha hacia atrás, teníamos la posición de la pelota, teníamos verticales para atacar, teníamos más correntes que los contrarios, teníamos más penetraciones que los contrarios, no nos tiraban al arco. Entonces estábamos tranquilos de que el equipo estaba bien. Y habíamos jugado Alemania, lo habíamos estudiado, habíamos sacado su hábito y sería juguente igual que en todos los partidos que hemos jugado. Y hoy jugó igual en todos los partidos. Los que vieron los dos partidos en Sanfer en Marzo, los tres que jugamos acá, los del Champions, fueron partidos iguales. Y creo que el equipo se sintió cómodo ante la cancha de entrada, porque de entrada ya penetramos el área con la izquierda y enseguida viene una ráfaga de esta de ataques que tenemos y no la pudimos meter y tuvimos dos torres, creo que en los primeros siete, ocho minutos. Y eso es la confianza y la convicción para jugar. Lo más importante es que el equipo respeta al rival y que juega el equipo. O sea, tiene todo el equipo. Desde que sale del hotel. Si, si lo ves medir al micro, cuando se mueve, una persona sola el micro no lo mueve. Y entonces, casi lo vuelcan. Chapa, es el tercer partido acá. Hay mucha gente, no estoy contestando. O estás malido por el partido de fútbol. No. ¿Cuánto cuándo? ¿Cuánto cuándo se pone? Cuatro o seis minutos aparte, pero bueno. Vale, buen partido. Le voy a saludar a una persona que ha escrito la historia, que la veo, un muy muy feliz, que es en licencia. Ha escrito con su apellido la historia de la Copa Argentina en el cual me voy a hacer el criterio, comparando a mí. Tercer partido, ¿no recibís corre y corre? Sí, el sistema defensivo, porque uno a lo mejor dice, bueno, no hay corre, no hay tensión en el equipo y dice la defensa. Es el sistema defensivo. El equipo está defendiendo al equipo y es muy importante los doblajes, triplar, hacer bien los repegos y después la defensa está haciendo ese trabajo fino de no hacer la infracción porque el trabajo que están haciendo los delanteros, después las líneas de volantes y después salen los defensores a resolverlo. El trabajo fino es el que dice que llegas con una mano y te tiran al otro al pie y corre. Pero es muy importante, no darme corre a China, no darme corre a Inglaterra, no darme corre a Alemania. Creo que es un trabajo meritorio de las jugadoras, ¿no? Que han hecho una gran partida nuevamente con el campeonato. Y si es que el primer equipo fue el mejor del campeonato. Y yo soy muy positivo siempre, creo que es siempre el que viene mejor. El equipo juega muy bien. Si no, no se destaca poco. El equipo juega muy bien en el hockey. Es difícil jugar con 3 en el hockey internacional. Y el equipo está jugando con 3 y está haciendo solido y tiene la pelota. Y el otro día miraba las estadísticas del partido de Inglaterra, de la tele. 70% de posesión argentina creen que es Inglaterra. Entonces, eso es poder decidir el juego por donde va y tomar las decisiones únicas. Entonces, cuando uno decide, estamos tranquilos. Porque tienen la pelota, tienen jugadoras que son super nativas. Que tienen un nivel individual, con un parecer super nativo, pero con armas de equipo, ¿no? Que le hemos visto a Lucha tirarse para recuperar las pelotas y todo el nivel. Chapa, buenas noches y felicitaciones. Particularmente, Holanda-Inglaterra pintaba para hacer un partido por lo que habíamos estado hablando hasta acá. Mucho más amplio y más cómodo para ganar. Sin embargo, fue una clasificación hasta que debía la misma sargónica por penales. Porque Holanda nos jugó como uno esperaba o Inglaterra defendió muy bien. ¿Lo viste? ¿Te enteraste que te pareció ese resultado? No, vamos a verlo. Es un partido cerrado, un partido que llega a cierra para jugar. Y marca que la zona argentina no era fácil. Cuando se obtuvieron la zona, cuando se hizo la zona corral, no, la zona argentina es fácil. La zona argentina no era fácil. Inglaterra es un equipo duro, que juega bien en zona, que es muy fuerte físicamente. Complica cualquiera a ganar la mayor base de Champions. ¿Es un goano? ¿Es un goano Inglaterra de esta zona que tenés que enfrentar el sábado? No, habránle que respetarlo porque es un gran equipo. Y juega muy bien al fóquer. Al que le gusta el fóquer tiene que mirar a Holanda. Y a Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!